Desde el 2006 se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, esta enfermedad que tiene como resultado un exceso de azúcar en la sangre y genera graves problemas de salud. La incidencia de diabetes en Chiapas se estima que es de 350 a 480 personas por cada 100 mil habitantes, mientras que en todo el país esta enfermedad cobra la vida de 12 personas por hora. Esto de acuerdo a la Secretaría de Salud. La Organización Mundial de la Salud indica que cada paciente puede gastar desde 14 mil pesos anuales por un tratamiento. Sin embargo, todo depende del tipo de diabetes que padezca, pues existen varios tipos. Generalmente está arriba de los 45 años, 50 años, es mayor en mujeres el porcentaje, casi una diferencia entre un 20 y 25 por ciento. Y sí, generalmente se están observando que hay datos de pacientes más jóvenes que tienen enfermedad. ¿A qué se debe esto? La alimentación. Los alimentos riesgosos serían los alimentos con alto valor glucémico, serían los refrescos embotellados, las harinas refinadas, el consumo también de carbohidratos en forma no proporcional, consumimos más harinas muchas veces que vegetales o frutas, y el consumo de las carnes rojas. La OMS indicó que desde 1980 el número de personas con diabetes casi se ha cuadruplicado. La prevalencia de la enfermedad está aumentando en todo el mundo, especialmente en los países de ingresos bajos y medios. Aunque las causas de este incremento son complejas, esto se debe en parte al aumento del número de personas con sobrepeso u obesidad y la inactividad física generalizada. Todos los tipos de diabetes pueden provocar complicaciones en diversas partes del organismo e incrementar el riesgo de muerte prematura. En 2012, la diabetes fue la causa directa de 1.5 millones de muertes en todo el mundo. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.